Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador, donde te estarás informando de los hechos acaecidos en nuestro pulgarcito de América y en los temas de carácter social, entre otros. De manera que el video que escucharás a continuación es de la marcha que hicieron los padres de familia, las personas que tienen a sus hijos en los centros penales y dicen que son inocentes, que son angelitos, que ellos no han cometido ningún delito, que ellos están allí pagando injustamente, que no les pasan la comida, que están saliendo, si ya muertos, que es una injusticia, pero qué barbaridad. Pero yo quisiera preguntarle a esta señora dónde estaban ellos, cuándo sus hijos andaban delinquiendo, cuando andaban descuartizando, cuando andaban matando, cuando andaban robando, cuando andaban humillando, cuando andaban extorsionando, cuando usted misma señora también se daba la grande de la famosa renta que sus hijos llevaban a la casa y ahora a usted se le terminó esa vida de lujo, de ostentosa costilla, de dinero mal habido que su hijo llevaba a la casa, porque claro, eso es del conocimiento de todos. A todos ellos lo único que no muchos lo expresan, no muchos lo exteriorizan como es de servidor, pero cuando un padre de familia, un familiar, tenía un hijo que pertenecía a una estructura delictiva, un grupo pandilleril, se sentía como con una gran protección y allí tenía humillado a todo lo que era el vecindario, a todos los de su entorno, ya sea el mercado, barrio, suburbio donde viviera, porque su angelito era el que le daba esa cobertura y debo mencionarle que también esto queda para un mensaje para los padres. En el caso de este servidor, por vos dicho, y gracias a ellos soy un ciudadano que me encuentra la policía por diversos lugares y pues lo más que llegan es a pedirme mis documentos de identidad personal y hasta ahí nada más, pero también el primer garante de la educación es el OCAR. Si usted no le enseña a sus hijos que no sea amigo de lo ajeno, este será un futuro delincuente. El segundo garante de la educación es la escuela. El tercer garante de la educación es el Estado. Y si usted no me educa a su hijo, el Estado, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada me lo va a educar y después usted tendrá que andar de delegación en delegación, de entidad en entidad, pidiendo donde está mi hijo, me lo ha llevado inocentemente, para que no se vea en esa situación, empiece a educar a sus hijos. Ahí están los gritos, ahí está la desesperación, pero todo esto se pudo ver, se pudo ver de alguna manera arreglado, se pudo ver tratado con anterioridad, dándole una buena educación a sus hijos, pero como los padres eran unos semejantes alcahuetes que llevaban las cosas a sus hijos y ellos mismos se urbanaban, pues entonces ahí está la situación. De manera de que nosotros como salvadoreños, como personas que trabajamos, que luchamos, no nos burlamos, simple y sencillamente hablamos la realidad, porque dice el dicho cría cuervo y te sacaron los ojos, el que entre la mierda alta algo se le pega, el que con lo vos anda hoy ahora aprende. Muchos también debo mencionar de que no anduvieron en estructuras directamente, directamente delictivas, pero sí de alguna manera fueron colaboradores, algunos que quizás a lo mejor se habían ya reestructurado, reivindicado de alguna manera la vida social, pero estaban de alguna manera también siendo cómplices, porque les pasaban información a estos muchachos y desde ese punto de vista son, no han cometido el delito directamente, sí, pero se han convertido en cómplices y están encerrados. Entonces quédate hasta el final del video porque verás esta gritería, esta algarabía que tienen estos padres de familia y pues en realidad nosotros no nos burlamos de dolor ajeno, simple y sencillamente de que educa a tu hijo en el hogar para que este no sea un futuro delincuente y no te veas en esa situación penosa, vergonzosa en la cual estás pasando ahorita. Bueno, y esto y mucho más en este video de mi canal de YouTube sobre los hechos acalcidos en nuestros pulgarcitos de América. Y caen desnuzgados y ellos se ponen a reír, esa es una injusticia, porque los que están muriendo son inocentes, son inocentes y nosotros no venimos a velar ni a nada por pandilleros ni delincuentes, venimos por nuestros PDLs inocentes. Mi hijo ya va a tener 11 meses, no lo he visto, no sé cómo está. Y yo aquí ando antecedentes policiales, penales, cada tres meses se los acaba, donde yo voy a acostar que mi hijo es inocente. Y un favor también a los custodios así como se ríen, que Dios tarda pero no olvida. Y nosotros estamos pasando paquetes, estamos pasando medicina, comida y los sacan muriéndose. Testimonios donde han aventado a muchachos desde arriba, caen desnuzgados y ustedes risa les dan. Y lo que hacen es burlarse de uno. Quieren que uno esté comprando paquetes de 170, a Nantes les estamos metiendo uno de 60 dólares las que podemos. Hay gente que no alcanza ya para meter paquetes. ...hombre, aguantar los pelos, y andar en la población cerrada para andar pidiendo con nuestros hijos. Y no es justo que ellos estén muriendo tranquilos, estén comiendo tranquilos, mientras los hijos estén comiendo de hambre. Eso que les quede bien claro. La señora Jim Bukele, que por favor Dios le toque el corazón. Si queremos justicia, que al Señor primero Dios le toque el corazón para que pueda dar libertad a nuestros hijos, porque ya estamos cansados que nosotros no miramos a nuestros hijos. Estamos sufriendo mucho, demasiado ya, porque ya diez meses de tener encarcelado a nuestros hijos ya es mucho. Y estamos sufriendo. Y también, y que no le pongan más de la cuenta a todos los que toman también. Que los andan tomando las maquilas, cosas que eso les ponen más de la cuenta. Eso esperamos que no anden aumentando también cosas que nosotros. Porque nosotros todos queremos inocentes pa' nuestros hijos. Eso es lo que más le pedimos al Señor Jim Bukele. Con todo respeto para Él, porque nosotros la respetamos, nosotros no la metimos con Él para que Él se metiera con nuestros hijos inocentes. Porque mi hija trabajando, pues la llegaron a traer en la madrugada, dormitada mi hija, que vaya a pasar el consulto el día siguiente. Y eso duele, porque todos están muriendo injustamente. Por sus enfermedades que tienen, y más con esos vergasos que le dan adentro, dándoles buenas porras, están terminando de morir. Es que por eso le pedimos que se toque el corazón. Y todos los postorios, y todos los señores directores de centros penales. Por ejemplo, el señor Lucides Luna dice que él, pues todo está bien. Pues no está bien, tampoco adentro. Porque los enfermeros no están haciendo nada adentro. A los hospitales los llevan ya casi muriéndose a pasar consulta. Así es que eso es todo lo que yo les puedo decir. Y gracias, y si él me está oyendo. Los diputados hacemos leyes, modificamos leyes. En este caso aprobamos un régimen que es una herramienta constitucional. La aplicabilidad del debido proceso, que no tiene nada que ver con esto, es competencia del órgano judicial. Valorar las pruebas es del órgano judicial, no de la asamblea legislativa. Vayan a estudiar las funciones de los diputados, por Dios. Entiendan. O ha visto ustedes, señores de la oposición, algún diputado de nuevas ideas capturando delincuentes, valorando pruebas. Yo no veo jueces aquí. Déjenme decirles, los jueces pertenecen al órgano judicial. Los diputados, me harían un gran favor si lo repiten. Los diputados aprobamos leyes, modificamos leyes. Aprobamos, en este caso, el régimen de excepción, que lo quieren nueve de cada diez salvadoreños. Por Dios. Diputada, veo que está viendo para acá. Usted valora pruebas. Es usted juez. ¿Entiende? Usted no está de acuerdo con las detenciones, dice. Que el sistema no funciona porque las personas que prueban, por Dios, los diputados no valoramos pruebas. Hagan su trabajo. Sean responsables. Vayan a estudiar cuáles son las funciones de ustedes como diputadas. Que no me queda claro si están ahí o no están ahí. Muchas gracias, presidente. Pero como ya hemos mencionado, que si hay algo digno de aplaudir, es las leyes implementadas por nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Si bien es verdad que en la asamblea legislativa son los diputados los que están legislando leyes, pero también el presidente tiene la facultad de vetar las leyes. De manera de que todas las leyes que tenemos en el país son gracias a nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Y el diputado que escuchábamos, más que dar una buena imagen de un buen ciudadano, lo que está haciendo es el ridículo. Es como que fuera una señora, así, el más mínimo grado de educación. Poniendo esas cosas, pero ni en el mercado se ve yo que me desenvuelvo en el área mercantil. Los mercados, yo no veo ese tipo de conductas ni en los mercados. Y esto sucedía siempre con los partidos que nos antecedieron frente a la Mundo Martín. Los partidos que ya todos conocemos, que salieron del poder, que ya se dieron por vencidos. Los partidos que hacían el show en la asamblea legislativa y después estaban dando la mano. Yo no estoy diciendo que esto después estén dando la mano, desconozco. Yo no estoy diciendo que esto después sea, que acá hayan maletinos negros. No quiero que esto vaya a ser el objeto de un malentendido, sino más bien que si este señor dice que es una persona culta, educada, que legisla leyes, pero ¿por qué se ponen ese ridículo? Si tiene conocimientos exacerbados y es muy culto y una tremenda educación, ¿por qué está haciendo ese ridículo? Una persona educada sabe callar. Una persona educada sabe hablar con respeto. También allí tenemos las palabras de nuestro selectísimo señor presidente de la República, Armando Nayib Bukele, el cual ha hecho todo para que nosotros podamos vivir en una sociedad libre de violencia. Y también el presidente que cuando en las múltiples catástrofes que han habido siempre ha estado allí, aún así haya sido criticado por diversos sectores, siempre ha estado presente en catástrofes naturales, siempre en la actualidad se está solidarizando con el país de Turquía en los terremotos. En el tiempo de, cuando estuvo esa época más álgido, la pandemia del COVID-19 se solidarizó con el país vecino de Honduras, llevando así ayuda. Y de esa manera es nuestro excelentísimo señor presidente. Pero, pues, voy a mencionar que los diputados hacen el ridículo, hacen el show, parecen, bueno, personas, las personas del mercado, tenemos educación, soy persona que gana la vida en el mercado y, pues, también, yo no veo eso en los mercados. Eso solamente lo veo en la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que hacía Frente Parabundo Martí y otros partidos, y es lo mismo que están haciendo ellos. Nuestro excelentísimo presidente fue el que ha tenido mayor popularidad y sigue teniendo. Es el mejor presidente de Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo? De todo el mundo está, él es el que ha logrado que nosotros podamos vivir en una sociedad libre de violencia y, como ya lo he mencionado en otros videos anteriores, es por ello de que hay mucha más afluencia de turismo en El Salvador, porque el país brinda mayor seguridad. Si te ha parecido este video, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y...